Dios te salve Vida dulzura, esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas En este valle de lágrimas Ea, pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Besos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clementísima Oh, piadosa Oh, dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y alcanzar las promesas De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Amor C